Buenos días, me llamo Echel Lopas, soy profesor al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta unidad voy a introducir el anexo 3 del Real Decreto 346 barra 2011, que es el reglamento de las ICTs y en el anexo 3 se establece las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones. Los objetivos de la unidad son reconocer cada elemento constructivo de la ICT, arquetas, canalizaciones, recintos, registros, etc., identificar los aspectos fundamentales del anexo 3 del Real Decreto 346 barra 2011 del reglamento, determinar las características técnicas mínimas que deben cumplir las edificaciones y detectar las novedades de este reglamento, como por ejemplo la introducción de tomas en las zonas comunes de la edificación. He estructurado la unidad en tres apartados, primero veremos los elementos que componen la ICT según el anexo 3 del reglamento, veremos los esquemas de infraestructuras basándonos en los croquis que se han publicado en el reglamento y terminaremos la unidad con unas conclusiones. Para contextualizar esta unidad he puesto los cinco anexos que incluye el Real Decreto 346 barra 2011. Nosotros nos vamos a centrar en el anexo 3, que son las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, pero existe un anexo 1 para captación, adaptación y distribución de la señal de radiodifusión, un anexo 2 relativa a telefonía y banda ancha y todos estos anexos constituyen el propio reglamento de ICT. En esta unidad vamos a realizar una introducción a lo que dice el anexo 3 del reglamento. Primero, los elementos que conforman la ICT. Estos elementos permitirán soportar los servicios de telecomunicación. Primero tenemos redes de alimentación. Las redes de alimentación, a través de la arqueta de entrada y canalizaciones que se denominan externa y de enlace llegan a los recintos de instalaciones de telecomunicación y a partir de aquí tenemos una red de distribución en la ICT. Se puede distinguir claramente lo que es la zona exterior del edificio y las instalaciones que hay en esta zona exterior, la entrada al edificio, el recinto de telecomunicaciones, sea el inferior o el superior y la distribución dentro de los edificios. En la zona exterior, como acabo de comentar, tenemos una arqueta de entrada. La arqueta de entrada es necesaria porque las canalizaciones de los operadores normalmente son canalizaciones subterráneas y para que puedan acceder a nuestro edificio hemos de, en el subsuelo, permitirles la entrada a través de una arqueta. Aquí vemos una foto con las distintas arquetas para una ICT. Esta es la arqueta de la ICT y estos serían los portales, el edificio donde se va a diseñar esta ICT. Hay que consultar con los operadores donde se ubica la arqueta y esto se hace mediante un mecanismo que ha establecido la SETSI en la que tú, a través de la ventanilla que tiene la SETSI para este fin, haces la consulta y en un plazo determinado el operador está obligado a responder donde ubicaría él la arqueta para que sea fácil introducir sus redes de alimentación en el edificio. En la arqueta dispondremos de una serie de tubos que se llaman canalización externa y esta canalización externa también discurre por la zona exterior del edificio y acerca la red del operador a el edificio donde estoy diseñando la ICT, como se ve en esta fotografía. Luego ya llegaríamos a la entrada del edificio. Entonces, el lugar por donde la canalización externa que hemos visto que procede de la arqueta entra a la edificación se llama punto de entrada general. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto de entrada general que da acceso al sótano de este edificio y a partir de aquí ponemos una canalización de enlace que va por el techo del edificio y que accedería, en este caso, al recinto inferior que dispone ese edificio para los equipos de ICT. La canalización de enlace ha de alcanzar los recintos de telecomunicaciones y hay tres tipos de recintos de telecomunicaciones. El recinto inferior, el superior y el único. El inferior contiene los elementos que necesitas para esa ICT, respeto a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, por cable, por fibra, de telefonía. Luego, el RITS, que se encuentra en la zona superior del edificio, recogería los equipos que necesitas básicamente para la cabecera de televisión y radiodifusión sonora. Y en el caso de que fueran viviendas unifamiliares, como no existe una planta baja y una planta cubierta, lo que se hace es diseñar un recinto que se llama RITU, un recinto de instalación de telecomunicaciones único y que une las funcionalidades del RITI y del RITS en los edificios verticales. Estos recintos, aquí deberíais parar la grabación e ir leyendo que dice el reglamento respecto a estos recintos. Es interesante que conozcáis las especificaciones que el reglamento establece para cada una de las partes que componen en la edificación todos estos elementos. Yo lo voy a explicar más rápidamente en un esquema. Tenemos la arqueta de entrada y aquí llegan, por ejemplo, los cables de alimentación, en este caso telefónica de España o no. Establecemos una canalización externa, entramos en la zona privada de nuestro edificio a través de un registro de enlace que permite atravesar este muro. El punto de entrada me da acceso a la canalización de enlace y a través de la canalización de enlace llego al recinto de instalación de telecomunicaciones inferior. También sucedería esto de forma distinta en el recinto superior. Tendríamos una canalización de enlace que recogería los cables del sistema de captación y entraría al recinto que en este caso sería el recinto de instalación de telecomunicaciones superior. También sería un poco particular el diseño con un recinto único, pues en las viviendas unifamiliares este recinto haría las funciones del inferior y del superior de los edificios verticales. Una vez que estamos en los recintos, tenemos una canalización principal que une los dos recintos y que nos permite establecer, digamos, la columna vertebral de la ICT en la edificación. Y esta canalización principal que une recinto inferior con recinto superior da acceso a todas las plantas. Aquí se establecen unos puntos que se conocen como registros secundarios y a partir de la canalización principal se va derivando la red de distribución, de dispersión, hacia cada una de las viviendas. La canalización secundaria en cada planta alcanzaría desde el registro secundario, llevaría los cables, las instalaciones necesarias de esa ICT, desde el registro secundario hasta el registro de terminación de red de cada una de las viviendas. Y en el interior de la vivienda tendríamos, a partir del registro de terminación de red, una serie de canalizaciones que discurren hasta cada una de las tomas finales para los distintos servicios de telecomunicación. Fijaros que en el usuario habrá tomas de televisión, tomas de telefonía, tomas para banda ancha sobre cable coaxial y todo esto se une mediante un tubo que constituye la canalización interior del usuario, un tubo para cada una de las tomas porque es una topología en estrella. Aquí tenemos esquemas generales de estas canalizaciones que os acabo de explicar, el recinto inferior, el recinto superior, la canalización principal, los registros secundarios que dan paso a las canalizaciones secundarias y finalmente en el interior de las casas, los registros de terminación de red, las redes de usuario y las tomas finales en los registros de toma. Este es el mismo esquema, pero en vez de tener una única canalización principal, hay varias. ¿Cuándo se puede plantear este diseño? Bueno, básicamente son edificios verticales que tienen distintos portales, distintas escaleras, cada escalera tiene su canalización principal. Y esta es una vuelta de tuerca más en la que los edificios que comparten recintos de telecomunicaciones, el superior y el inferior, no están físicamente unidos como podría ser bloques de edificios que en medio tienen zonas comunes, una piscina, pistas de tenis y comparten la ICT, pero en este caso sería con esta particularidad de que las canalizaciones están en edificios separados. Luego, en el caso de unifamiliares, la filosofía es la misma, pero el tendido de la canalización principal ya no es vertical sino horizontal y llegamos a cada uno de los usuarios a través de la medianera de estas casas. Como conclusión, hemos estudiado los elementos que conforman la ICT y hemos analizado los esquemas del Real Decreto de forma que al terminar esta unidad tenéis que conocer las bases del anexo 3 del Real Decreto 346 barra 2011. Gracias por vuestra atención.